...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Todos hablamos de la tele. Hablamos de lo que vemos y de lo que no queremos ver. De lo que nos gusta, de lo que nos harta. Pero también de lo que nos duele o nos emociona. Hablamos de lo que vimos. ¿Qué pasó en el barrio, la ciudad, el país o el mundo? De la entrevista, del personaje, del político. En 2009, la aprobación de la Ley 26.605, la conocida Ley de Medios Audiovisuales, modificó el escenario de la comunicación en la Argentina. Dándole la posibilidad a las universidades públicas de que puedan contar con un canal de televisión digital. Y así nacimos nosotros, LITUS. El canal de televisión de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy, después de seis años... LITUS cuenta con un equipo de profesionales especializados en televisión. Una grilla de 12 horas de vivo periodístico, transmitiendo la radio LT10. Siete horas de producciones semanales. Un estudio totalmente equipado. Capacidad técnica y humana para realizar transmisiones en vivos y coberturas especiales. En el edificio Ética, construido especialmente para su funcionamiento, LITUS es parte del Multimedios de la Universidad Nacional del Litoral. Además, se expandió a través de convenios con cable operadores de Santa Fe y la región. El camino está claro. Aportar a la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento. Que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías. La Universidad Nacional del Litoral